Según nos han informado, acaba de llegar justamente a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana. Esta es una visita entre el Gobierno Nacional y las autoridades eclesiásticas de nuestro país, que es regular, puesto que en los estatutos de la Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal está dispuesta que ellos inviten al Gobierno Nacional. Recordemos que el año pasado justamente vino hasta acá, en medio de esta Asamblea, el entonces Vicepresidente de la República, Elías Agua, también vino representante de la oposición. En ese momento vino Enrique Capriles Radonsky. Según tenemos entendido hasta ahora, la oposición venezolana no ha solicitado audiencia dentro de esta centésima Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, que además podemos decirles que inició en el día de ayer domingo, con unas palabras inaugurales por parte de las autoridades, las altas autoridades de la Iglesia Católica. Vemos en este momento a Monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, recibir al ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que llega entonces finalmente a esta reunión. No sabemos si va a declarar. Va a declarar al final de la reunión, una vez que entonces se lleve a cabo este encuentro entre las autoridades de la Iglesia Católica.